Oh, Dios, que acalé sea yo. Liturgia de las horas. Oración de la tarde. Vísperas. Viernes de la vigésima primera semana del tiempo ordinario. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Conózcame en tu vía dolorosa, y conozca, Señor, en los fulgores de tus siete palabras, mi caída. Que en esta cruz pujante y misteriosa, pongo sobre el amor de mis amores, el amor entrañable de mi vida. Amén. Salmo 40. Antífona. Salmo 40. Antífona. Señor, ten misericordia. Sáname, porque he pecado contra ti. Mis enemigos me desean lo peor, a ver si se muere y se acaba su apellido. El que viene a verme habla con fingimiento, disimula su mala intención, y cuando sale afuera, la dice. Mis adversarios se reúnen a murmurar contra mí. Hacen cálculos siniestros. Padece un mal sin remedio. Se acostó para no levantarse. Incluso mi amigo, de quien yo me fiaba, que compartía mi pan, es el primero en traicionarme. Pero tú, Señor, apiádate de mí. Haz que pueda levantarme, para que yo les dé su merecido. En esto conozco que me amas, en que mi enemigo no triunfa sobre mí. A mí, en cambio, me conservas la salud. Me mantienes siempre en tu presencia. Bendito el Señor, Dios de Israel, ahora y por siempre. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sáname, Señor, porque he pecado contra ti. Salmo 45 Antífona El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Vengan a ver las obras del Señor. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Gloria al Padre, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Apocalipsis. Antífona. Antífona. Vendrán. Vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, Señor. Gloria al Padre, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, Señor. Lectura breve. Romanos capítulo 15. Responsorio breve. Responsorio breve. Espíritu Santo. Cristo nos ama y nos ha absuelto por la virtud de su sangre. Cántico evangélico. Antífona. Antífona. El Señor nos auxilia a nosotros, sus siervos, acordándose de su misericordia. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos auxilia a nosotros, sus siervos, acordándose de su misericordia. Preces Bendigamos a Dios, que escucha con amor la oración de los humildes, y a los hambrientos los colma de bienes. Digámosle confiados. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor, Padre lleno de amor, te pedimos por todos los miembros de la iglesia que sufren. Acuérdate que por ellos, Cristo, Cabeza de la iglesia, ofreció en la cruz el verdadero sacrificio vespertino. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Libra a los encarcelados, ilumina a los que viven en tinieblas, sé la ayuda de las viudas y de los huérfanos, y haz que todos nos preocupemos de los que sufren. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Concede a tus hijos la fuerza necesaria para resistir las tentaciones del maligno. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Acude en nuestro auxilio, Señor, cuando llegue la hora de nuestra muerte. Que seamos fieles hasta el fin, y dejemos este mundo en tu paz. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Música Conduce a los difuntos a la luz donde tú habitas, para que puedan contemplarte eternamente. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Te pedimos, Señor, que los que hemos sido aleccionados con los ejemplos de la pasión de tu hijo, estemos siempre dispuestos a cargar con su yugo llevadero y con su carga ligera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Amén.